¿Quieres saber si le gustas a esa persona? ¿O si esa persona simplemente quiere una vista contigo? Pues este vídeo es para ti. ¡Dentro vídeo! Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo vídeo. Mi nombre es Susana, soy autora de la trilogía El cambio empieza en ti y mi propósito con este vídeo, con todos los vídeos, es ayudarte y acompañarte en tu crecimiento y desarrollo personal. Te dejo debajo el enlace de mi página web dónde puedes encontrar la trilogía El cambio empieza en ti. Trilogía que está cambiando la vida de centenares de personas. Y ahora sí, vamos a continuar con este vídeo. ¿Cómo saber si le gustas a esa persona? ¿O simplemente quiere algo amistoso? Nada serio. ¿A quién no le ha ocurrido esto? Conocer a alguien en alguna área de tu vida y no saber, poco a poco vas haciendo ese roce, pero no sabes hasta dónde puede llegar. Tú sí tienes claras las intenciones, pero no sabes lo que está pensando otra persona. Estás recibiendo además señales contradictorias y estás hecha o hecho un lío. Si estás pasando por una situación similar en la que este tema te está atormentando, pues te voy a dar nueve señales de que realmente no le gustas a esa persona. Ojo, al final vamos a ver qué podemos hacer para evitarnos todo este proceso de malos entendidos y de estar en una situación en la que a nadie nos gusta. Pero antes vamos a ver estas situaciones. Número uno. Si eres de las personas que inicia siempre la conversación, trata de entablar la conversación de primeras y encima propones planes, pero ves que la otra persona pues no responde como tú quieres, no te está dedicando el tiempo que mereces, pues déjame decirte que no tiene mucho interés en esa relación y quizás solamente quiera algo amistoso. Si le gustas a alguien, te lo va a hacer ver en el momento y va a aprovechar cualquier oportunidad, aunque ya tenga un plan hecho. Si no es así, ¿qué puedes hacer? Pues de momento poner tierra de por medio para evitar sufrir. Situación número dos. Te habla de terceras personas. Personas con las cuales ha tenido algún tipo de enamoramiento o personas que está conociendo. Y puede ser que le gustes, pero ¿con qué intención lo hace? ¿Realmente para darte celos? ¿Para hacerte sentir peor? Pues en estos casos lo que puedes hacer es decirle, mira, si no te importa, podemos hablar de otras cosas porque no me está gustando lo que me estás diciendo. Número tres. Conforme pasan los días, conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta que esa relación romántica tiene muy poco. Más bien se va tornando amistosa. Por su parte, te va haciendo bromas o vas viendo que no tiene filtros, come con la boca abierta. Esos son señales de que te quiere como una amistad. Número cuatro. Cuando propones quedar, esa persona sí acepta al plan, pero involucra a más personas, a terceras personas las invita o te trae a otras personas. ¿Qué puede estar indicando esto? Que sí, que le apetece estar contigo, pero como una amistad más. Número cinco. Recibes cumplidos por la otra parte. Pero aquí no sabes si estás dudoso o estás dudosa porque también hay otras señales que indican lo contrario. Lo mejor en estos casos es aceptar el cumplido sin darle mayor importancia. ¿Por qué? Porque si realmente la persona, la otra persona está interesada en ti, te lo va a demostrar con otros actos. Número seis. Cuando alguien de vuestro entorno insinúa que hay algo entre vosotros, pero él o ella se molesta y le incomoda muchísimo ese comentario. A ti también te fastidia, pero te está haciendo un favor porque te estás dando cuenta, te estás percatando gracias a eso que solamente quiere una amistad contigo. Número siete. Intenta emparejarte con otras personas. Claro, tenéis ya un grado de amistad y ve que estás solo, que estás sola y él lo intenta, lo hace con su buena intención. Entonces esto es una señal de que te quiere como amigo o como amiga porque si no sentiría celos o ni lo plantearía. Si te resulta esta situación incómoda, puedes decírselo con una comunicación eficiente. Siempre hablando desde el corazón. Ya nos quedan dos situaciones. Recuerda suscribirte si no lo has hecho aún a mi canal de YouTube para que sea este el que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y dime en los comentarios, ¿te ves reflejado? ¿Te has visto reflejado en alguna de estas situaciones? La siguiente es cuando esa persona te pide favores y tú emocionado piensas que tiene un interés hacia ti pero te das cuenta que solamente te pide favores pues como una amistad. Que le pases una tarea, que le hagas algún favor, que le lleves a algún sitio. Pero ese interés, ¿qué tipo de interés es? De amistad. Y ya por último, cuando te pide ayuda para conocer a otra persona. Una amistad tuya, alguien que conoces. Eso duele muchísimo, ¿quién no ha pasado por ahí? Pero es una señal clara de que solamente te quiere como amistad. Así que en realidad te está haciendo un favor. Si quieres ahorrarte todo este proceso, todo este sufrimiento, yo te voy a hablar ahora de un método. Un método para comunicarte de forma eficiente. Lo recojo aquí en la trilogía El cambio empieza en ti, por eso siempre os la recomiendo. A mí me ayudó muchísimo seguir estos pasos. ¿Qué puedes hacer ante estas situaciones? O si te ha pasado, para no volver a repetir todo ese proceso. Y el método es fácil. Es tan fácil como preguntar. Como mostrar tu vulnerabilidad. Expresar cómo te sientes desde el corazón. Sé que cuesta al principio porque nos ponemos máscaras, tenemos unas máscaras, tenemos miedo, miedo al rechazo, miedo a que nos digan que no. Pero ¿no será mejor decir o escuchar un no a tiempo que no cuando ya sea más tarde, cuando sea tarde, cuando ya haya sentimientos y sufras más? Plantéatelo así. Vamos a ver ahora qué nos proporciona el poder mantener una comunicación eficiente. Para los que ya tengáis la trilogía, la página 99 del primer tomo, pues ¿qué nos va a proporcionar? Pues ser capaces de expresar nuestras propias necesidades y expectativas a la otra persona de forma clara, directa e inofensiva. Nos cuesta mucho mostrarnos tal como somos porque tenemos muchas máscaras, porque hemos sufrido en otras relaciones. Entonces nos cerramos y nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tenemos miedo otra vez a sufrir. Pero como he dicho antes, ¿no será mejor sufrir cuanto antes, evitar todo ese periodo e ir a lo siguiente, lo que te toque? Vuelvo a recordar que para nada esto significa ser egoísta. Tú estás poniendo, expresando lo que sientes. Eso no es ser egoísta. Estás pensando en tu propio bien, por supuesto. También evitas relaciones poco adecuadas que se convertirán en tormentosas a lo largo del tiempo. Estás acortando el tiempo. Otra ventaja de la comunicación, de practicar esta comunicación eficiente. Si estás conociendo a una persona, si estás dentro de una relación, tú te estás expresando lo que sientes, estás expresando lo que sientes y ¿qué va a hacer? Pues lo primero es saber si realmente merece la pena implicarse más o menos. Aquí volvemos otra vez al mismo factor. Factor tiempo. ¿Realmente donde estoy merece la pena? Otra de las ventajas es mostrar tu vulnerabilidad. Eres capaz de mostrarte tal como eres. Auténtico, auténtica, libre de máscaras. Y esto no es ser más chiquitita o ser menos. No, no, no. Al contrario. Es símbolo, es signo de saber realmente lo que quieres. Aparte le estás dando a la otra oportunidad, la oportunidad a la otra persona de mostrarse también tal cual. El mensaje de este vídeo es no dejar a libre albedrío la forma en la que nos relacionamos y menos con nuestras parejas. Porque de ello va a depender nuestra felicidad. ¿No te parece realmente importante nuestra felicidad? Otro aspecto a tener en cuenta dentro de las relaciones. De pareja o de amistades. Si tus necesidades básicas no están siendo cubiertas, ¿realmente merece la pena estar en esa amistad? ¿Merece la pena sacrificar tu tiempo y tu energía? Medítalo. Un mensaje final. Aprende a no perder el tiempo con relaciones que te restan y céntrate en encontrar aquello que te hace sentir mejor. No pierdas el tiempo en relaciones que no suman, que te restan energía. Invierte ese tiempo en cosas que te hacen sentir mejor, en personas que te suman y en situaciones que te aportan. Recomendaciones a tener presentes. Encuentra a alguien con unas necesidades de intimidad similares a las tuyas. Muéstrate auténtico, nada de máscaras o auténtica. Y hazte esta pregunta. ¿Es capaz esa persona de proporcionarme lo que necesito para ser feliz? ¿Y eres tú capaz de proporcionarle a esa persona lo que necesita para ser feliz? Y ahora sí, hemos finalizado. Espero y deseo que hayas disfrutado tanto como yo con este vídeo. Te dejo debajo el enlace de mi página web donde puedes encontrar la trilogía, donde puedes ampliar más información sobre todo esto que hemos visto aquí, la comunicación eficiente, también sobre los estilos de apego. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún para que sea este el que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Dale al me gusta. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.